¡Nuevos Superhero Mashers! Le pones el puño de Hulk, luego lo puedes cambiar Por el martillo de Thor, para lanzar y ser dispar Creaste un superhéroe más fuerte que los demás Y nadie le puede ganar Le pones una pierna aquí, una cabeza allá Ahora él puede volar y a los villanos derrotar Creaste un superhéroe más fuerte que los demás Y nadie le puede ganar Son miles de combinaciones para crear al superhéroe más poderoso de todos ¡Nuevos Marvel Superhero Mashers de Hasbro!